Hola amigos de YouTube, en este vídeo os voy a enseñar a hacer unas empanadillas en freidora de aire. Vamos con los ingredientes de la receta. Los ingredientes son una bolsa de mini empanadillas de atún de estas congeladas y aceite en spray. Vamos con la elaboración de la receta. Bueno, empezamos precalentando nuestra freidora. Le damos aquí, encender, le damos al botón este, prejea, 205 grados 5 minutos. Le damos al play y que precaliente la freidora. Cuando acabe de precalentar, volvemos con el vídeo. Amigos, empezamos el vídeo. Una vez que hemos precalentado la freidora a 205 grados 5 minutos, metemos las empanadillas, así con un poco de separación, en la cesta de la freidora y pulverizamos un poquito de aceite. Venga, ya lo hemos pulverizado, pues volvemos para deciros cómo se programa. Pues ya volvemos, ya las hemos metido en las mini empanadillas, las hemos puesto un poquito de aceite, metemos el cestillo y programamos. Tenemos 200 grados, ya lo tenemos, 5 minutos. Lo mismo que las varitas. A mitad del tiempo, abriremos, le daremos la vuelta a las empanadillas para que se hagan por el otro lado. En este modelo de freidora que es la Cosori de 5,5 litros. Si tenéis otro modelo de Cosori u otra freidora que tiene doble resistencia, yo creo que no haría falta darle la vuelta a las empanadillas. En este caso, sí. Venga, volvemos a mitad del tiempo para darle la vuelta a las empanadillas y acabarlas de hacer. Bueno amigos, ya está a la mitad del tiempo. Abrimos el cestillo. Y esperadme aquí que voy a poner unas pinzas para darles la vuelta. Cogemos las pinzas y con mucho cuidado le damos la vuelta a todas las empanadillas para que se hagan por el otro lado. Cuando tengamos dadas las empanadillas toda la vuelta, lo metemos hasta finalizar el tiempo. Nos vemos en la despedida del día. Amigos de YouTube, ya hemos acabado de hacer las empanadillas en freidora de aire. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os notifique cuando subo nuevo vídeo. Sin nada más que decir, me despido hasta el siguiente vídeo. Al final del vídeo tendréis la lista de ingredientes que he utilizado para elaborar esta receta y la foto final de cómo ha quedado el plato. ¡Chaito! 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 ¡Chaito!